Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Tu Lado Animal, Argo me estará acompañando hoy y con él estamos listos para contarles todas las historias que les traemos aquí en Tu Lado Animal. Empezamos con Yoko, miren, él es el último chimpancé que vive en cautiverio aquí en Colombia. Tiene casi 40 años y hay una buena noticia, se está liderando una hermosa cruzada para poderlo trasladar a un santuario en Brasil. La senadora Andrea Padilla está liderando esta cruzada y hablamos con ella. Viene para Colombia un reto enorme, un desafío que tiene nombre propio, Yoko. Yoko es el único chimpancé que todavía reside en Colombia. Es el chimpancé que sobrevivió a la tragedia que vimos en Ucumarí, en el Bioparque Ucumarí, en Pereira, el año pasado cuando fueron asesinados Pancho y Chita, que eran los otros dos chimpancés que también estaban en Colombia. Un doloroso capítulo que presenciaron los colombianos y que dejó en evidencia fallas en el manejo de estas especies. Pero tenemos la oportunidad como país de saldar esa deuda y permitir que Yoko tenga una mejor calidad de vida. Estamos buscando que sea trasladado al Santuario de Sorocaba, en Brasil, que es un santuario muy reconocido por su cuidado y su experticia, digamos, en el manejo de grandes simios. Es un proyecto que está bajo la dirección de personas que integran el proyecto Gran Simio, que es un proyecto que tiene la mejor reputación a nivel internacional, porque está conformado por grandes primatólogos como Jane Goodall, por ejemplo. Entonces, en este santuario hay más de 50 grandes simios que han sido todos rescatados de situaciones de violencia, de tráfico ilegal. Si todo sale bien como está planeado y ningún trámite dilata el proceso ni nada se atraviesa en el camino de Yoko, él muy pronto estará disfrutando de otra etapa en Brasil. ¿Pero qué falta para dar este paso? Lo único que falta es que el Ministerio de Ambiente expida el certificado del CITES. El CITES es el convenio internacional de comercio de fauna y flora silvestres y es el Ministerio de Ambiente al que le corresponde, digamos, expedir ese permiso. Yoko es tan especial como simbólico y luego de su traslado queda otro desafío para Colombia. Siendo Yoko el último gran simio que queda en Colombia, lo que buscaremos es que Colombia se declare libre de grandes simios en cautiverio. Estamos ya trabajando un proyecto de ley en ese sentido. Yoko nunca ha vivido con sus congéneres porque siendo muy pequeño cayó en manos de narcotraficantes y luego terminó en un zoológico. Finalmente está en el bioparque Ucumarí donde desde entonces vive solo y lejos de un entorno natural. Brasil tiene las puertas abiertas para Yoko y en manos de Colombia está el que él pueda empezar un 2025 en el santuario donde lo cuidarán y velarán por su bienestar. Desde aquí desde tu lado animal estaremos muy pendientes de las autoridades colombianas para que agilicen y para que lleven a cabo este traslado con éxito porque realmente Yoko lo necesita. Y seguimos con noticias positivas esta vez desde Santander. Las autoridades ambientales están muy pilas y muy prestas a proteger las especies de nuestro país. Es por eso que hace muy pocos días realizaron varios operativos en los que liberaron varios animales. Conservar las especies silvestres es una de las tareas más complejas pero también efectivas a la hora de proteger los ecosistemas. Conscientes de eso, las autoridades en Santander trabajan en recuperar esas especies que por comercio ilegal, maltrato o desconocimiento fueron arrebatadas de su hábitat. Más de 90 tortugas entre terrestres y de río volvieron a la libertad gracias a veterinarios de la CDMB. Las tortugas de río y terrestres son un indicador de salud de nuestros ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. La liberación de estos ejemplares es un paso crucial hacia la restauración de nuevos ecosistemas. Otro de los complejos rescates fue el de un tinajo, que fue entregado por la policía ambiental tras haber sufrido graves lesiones. Este animal fue trasladado al CAP después de haber sido recuperado por la policía ambiental y de ser recuperado porque tenía unas lesiones en la piel, estaba bastante afectado. Hace parte de este plan de protección y conservación de especies el monitoreo de un felino que merodea por las montañas de Santander y cuyo hogar se ve amenazado por el hombre. Estos animales controlan pequeños roedores, pequeñas especies y demás que mantienen el equilibrio en el ecosistema. En total 97 animales regresaron a su hogar. Autoridades piden a las comunidades preservarlos para garantizar su supervivencia. Seguimos en Antioquia, esta vez en el municipio de Guarne donde fueron rescatados 11 perritos que vivían en precarias condiciones. Los encontraron en una vivienda ubicada en la vereda La Clara. Fueron rescatados por las autoridades ambientales. Los animales, entre los que hay varios cachorros, presentaban cuadros de desnutrición. Estaban bajo el cuidado de una mujer que también fue detenida. Una denuncia ciudadana permitió llegar hasta la vivienda en la que se encontraban. Las autoridades también investigan la muerte de un perro en esa misma casa. Estos animales llegan a la albergue municipal donde les daremos amor y cariño. Los recuperaremos porque tenían condición corporal muy baja para que usted los pueda adoptar. Recuerden que les debemos de dar una segunda oportunidad y usted puede ser propietario de uno de esos perros. Gracias a las autoridades de Guarne por tomarse en serio la protección de los animales. Eso es todo por ahora en Tu Lado Animal. Argos y yo nos despedimos y los esperamos el próximo fin de semana con más historias aquí en Tu Lado Animal. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.